¿No sabés si tenés herpes? ¿Lo consultaste con un profesional de la salud alguna vez? Te cuento todo ya, ahora. Hola, soy Vera Ferrari y Fundación Huésped me invitó a su canal para que te cuente todo sobre herpes. Para no perderte este y otros videos, suscríbete al canal, dale like a los videos y quedate atento que se vienen más. No te cuesta nada, los videos están brutales. ¿Eh? Bueno. Para saber si tenés herpes o no, es necesario que lo diagnostique clínicamente un profesional de la salud capacitado para la tarea, por medio de la exploración física, o sea, una revisión médica. En caso de que detecte lesiones compatibles con el herpes, puede indicar un tratamiento y controlar cómo responde. Asimismo, también existen pruebas para diagnosticar herpes que el profesional de la salud puede llegar a indicar en caso de que se requiera un diagnóstico de certeza. Para esto, actualmente contamos con pruebas de sangre, pruebas sobre muestras de las lesiones o cultivos virales. Estos últimos no suelen estar disponibles en el ámbito asistencial. Consultá siempre con un profesional de la salud. Recordá que si bien el herpes no tiene cura, sí tiene tratamiento para prevenir y controlar posibles brotes. No te olvides de suscribirte al canal de Fundación Huésped, que tienen un montón de contenido que realmente puede servirte. Y si tenés dudas sobre este video que acabas de ver, déjalas en los comentarios para que podamos responderlas. Adiós. 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 Adiós.